El misterio medico, esperate y esto, ah si, misterio medico, ahora me falta algo por hacer, quería vender. Yo ya vendio toda la morralla, soy un poco más rico, porque estoy activando el viaje rápido mientras tanto, esto es mierda, mierda, la cambra me la voy a quedar solo por si acaso, por tener alguna, no vaya a ser, es posible, bueno pues voy para allá, vale. Pínchate, pínchate, estás todavía por ahí en parla cabrón, ya voy a... Yuhu, no estás guardando. Pero lo has activado por otro lado. He ido al viaje rápido, tío, para que vamos a dar más vuelta que todo teniendo el viaje rápido. No sé, como estaba aquí, bueno está cerca. Tío, si no guardas. Esta se hacía rápido, vamos. No sé, esta yo la verdad es que no la hice cuando me tocó hacerla, y luego ya es como a trivial, me da pereza. De hecho a lo mejor es trivial ya, esto es una puta mierda. A ver, saca el coche tú y conduce que yo me canso. Dios, 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 he volado durante un segundo del lag. Vaya saltaco. Lo has puesto con otra hora de mierda, Juanpe. Con lo primero que había, tú a Barrel Royce. Venga, venga, venga. Macho, por eso te dejo conducir. Hijo de puta. Creo que se ha quedado así. Pero no hay problema. Aquí hay otro. Juanpe, tienes toros y me waiba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Muy bien, Juanpe. Te transporta hacia el coche sin... Mierda. Yo le disparo. Tranquilo. Ah, no tiene nada que hacer. No lo comprende. No. Es un oblicuo. No, estamos cazando toros simios, Juanpe. Debes detenerte. No me deja desplegarlo. ¿Desplegar el segundo? Madre de Dios, ya tengo que ir yo a salvar la situación. Dios, estos cuadrados me han impedido avanzar. Desplegar segundo vehículo. ¡Ya está! Yo conduzco. Mierda lo has dejado. No. Ya no conduce mal. La madre te parió. ¿Dónde coño hay que ir? ¡Vamos para allá! ¡Ya! Con lo que mola hacer. Barren rolls, macho. Ya, pero tío. Que te has metido dentro de dos edificios. Y te has quedado para Anki Croker, cabrón. Ya me ha pasado más de una vez. Eso ya es mucho. Marito Juanpe. No, spamea el botón más rápido. Yo lo intento. He venido una mini-UCI que no está mal. Pero las mini-UCIs no molan. Las SMG macho es que me encantan este puto juego. No sé, tío. La verdad es que lo usaba bastante yo en el otro, pero... Es que hay pipas que disparan igual de rápido y quitan más daño. Que me salen a veces que digo, joder, esta pipa es la polla. ¿Qué haces? Es aquí. Es allá atrás. Puede ser. ¿Dónde? Anda, coño, ¿y qué hace esto aquí? Ya te digo, esta no la hice. No, pared invisible. El coche cabe claramente por ahí. No, no cabe. Ya probé yo esta. Debería caber. En caso es que no cabe. Mierda. Claro, si cabe de sobra. De sobra. Me ha aparcado en sitios más pequeños. Oye, no hay gente. Ni falta que hace. Ah, vale, ahora. Oh, oh. Hay un cabronazo. Vamos a poner la torreta allá. Fuego, fuego a todo. No, no. Estoy apagando. Joder, 27 de vida. Oye, tú. No vale. Toma. Mira que estilo. Si hay que morir con estilo, se muere así. Tranquilo, yo también estoy muerto con estilo. Creo que no se ha matado la misma granada a ti que a mí. No, yo me ha matado el que me estaba acosando sexualmente de mí ahí en un rincón que no podía salir. Vamos a ver. Ah, vale. No hace falta. Dios, ten cuidado que este tío quita un huevo, eh. Tiene el mismo nivel que nosotros. No jodas. ¿Por qué? ¿Saldrán con cierto rango de niveles o algo así? Ah, torreta, torreta. Mátalos a todos. Eso, dame la espalda. Ah, puta torreta interrumpiendo el paso. Peligro, mierda. A ver si se centrará en ti. No, no se va a centrar en ti. Dame la puta espalda. Gracias. Así, uno, dos y tres. Ya está. ¿Tú crees? Deja de gollismiar en el cadáver antes de que termine la frase. La tienes tú, claro. No lo sé, mírate en el menú. La tienes tú, claro. Era una pistola, me parece. No. Mira, tiene el inventario. Es esta. Ah, ¿es una SMG? No, es un rifle de asalto. Pensaba que era una SMG o algo así. Parecía pequeñica. Vamos a ver. Ah, es verdad. Si los tienes que matar tú con arma heridiana, yo me dedicaré a mirar y a robar campers del suelo. No, pero cállate que esta mañana, como tengo ácido y cosas corrosivas con la sirena, los mataba con eso, en vez de con el arma, y me quedé a 20. Y no me volvían a respawnear gente. Pues mátalos aquí, Juanpe, que yo los estoy bailando. Pensaba que si me subía aquí arriba no llegarían hacia mí, pero me tiran hachas. Detrás tienes a uno. Aú, ya vale. Ir a por él, que es el alien. Yo no os he hecho na. Estoy mirando. Es que guachas. Oye, esa ha ido guiada. No vale. Joder. Ah, vale. Mátalos, Juanpe. ¿Ha muerto alguno y no sé de qué? Hola. A lo mejor yo he tenido algo que ver, al principio. Pero me pone que mata bandidos, me pone que llevas cuatro. ¿Cuántos llevas? Cuatro. Ah, vale. Vale, ya sé por qué se mueren. ¿Por qué? Porque me atacan cuerpo a cuerpo y tengo un escudo de púas de fuego que cuando me pegan, lo ves, se queman. ¿Y dónde coño sacó un escudo de esos tan chetos ya? No sé, estaba en un baúl. Joder. Pues yo voy a coger cajas mientras tanto. No te importa, ¿verdad? No me pegues. ¿Lo ves? Hemos llegado a seis. Pero tiene que salir más. ¿Solo han salido seis? ¿Te has cargado a todos a base de sin querer? A todos no, pero por lo menos cinco o seis sí. Pues tienen que salir supuestamente 25, así que. Vale, que no me quedan más de esto, cabrón. Pero a lo mejor también se puede matar bandidos en otra zona, que no sea solamente aquí. No lo sé, como el rombo sale aquí. ¿Ya? Pero vamos, otra cosa no, pero bandidos ahí a cholón. Deberíamos buscar otra zona y a tomar por culo, ¿sabes? Sí, pues vamos a buscar. Porque aquí no creo que vayan a responder más, solo porque sí. Eso sí, me quedan 70 balas, tengo que encontrar. Joder, yo llevo cogiendo por aquí un huevo. Tal vez no debería haberme las cogido todas, quién sabe. Yo mientras me voy en el coche, a ti que te den. Yo voy a explorar. No, estos son skags. Yo voy a explorar. Si encuentras en una estación de coches, te transportas. Y a tomar por culo. A ver, bandidos. ¿Dónde mierdas hay bandidos? Dios. ¿Estos se contarán como bandidos? ¿Los que había en la zona esta con agua? Yo creo que sí. Ah, estás por aquí. Hola. Móntate. Nunca. Qué cabrón. A por ellos. Bien. Aú. Esta zona me te recuerdas de cuando me caía siempre el agua y el friki no me revivía. Si. Ah, no comprendo salir de aquí. Joder. Las maderas. Au. No sabía que los skags podían ser acuáticos. ¿Te sube el contador? Espérate que me ha golpeado uno. Hay uno enloquecido. No. Estúpido. ¿Quién me ha disparado? ¿Quién ha sido el moñas? Aquí hay un psicópata. Si esto no cuenta, no cuenta nada. Vamos. Vamos. Lo estoy mareando. Coño. Sí, sí que cuentan, sí. Vale, guay. Ahora me voy cagando lechugas. No, el váter me salvará. No me pegues. No, me ha pegado. Escudos. Juanpe, yo te animo. Sí, claro. Sin munición, poco voy a poder. No me ha pegado. Panas, me ha pegado. Bandido. Se va a ch unbelarmen. Te voy a reanimar. Te voy a reanimar. Te voy a reanimar tú solo saltando en mi torreta. La torreta te ha dado ánimos. No tengo munición del rifle de asalto. Pues busca, ¿se da por cajas? Está haciendo cosas importantes. Aquí en el bar Kichuelo este hay dos cajas. A ver, ¿yo cómo cojones me subía a donde estaba subido? Esa es la pregunta. Quiero volverme a subir. 27 balas. Toma, puedo quedarme aquí. Voy a morir. Y no vas a poder revivirme. Eso me congratula. Venga. Ah, Dios, oye, me ha acomodido por mí. ¿Y este qué? No, ese es el que me va a matar a mí también, yo creo. Esquivala. Oye, oye, ¿quién se ha tirado el agua? Bueno, yo me despido ya del mundo. Ah, que tengo gente aquí de... Un rack, en serio, un puto rack. Bueno, yo me despido del mundo. Ya te veo, ya. Guay va, me ha acomodido. ¡Ah, Dios! Eso pasa por subirme a los sitios en lugar de... Si es que no puedo hacer nada, los tienes que matar tú con tu estúpida arma eridiana. Ya, pero no tengo balas del rifle de asalto. Muchos, hay un huevo de caja, se rebusca por ahí. A ver, estúpido pájaro, quiero venganza. ¿Dónde está? ¿De coña? Se ha volatilizado. He perdido 182 de dinero por tu culpa. Pero tienes que matarlos, y mientras los estás matando me cojo yo las balas, así no puedes matarlos y no puedes revivirme. Pues eso mismo. Es tuya. Seguirá el psicópata. ¡Corre psicópata! ¡Corre! 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 ¡Mierda me ha visto! Ahí arriba hay uno. Porque no tengo balas, te estoy diciendo. Cago en la hostia. ¿Aquí has venido? ¿Has venido al barco este de los huevos? Sí, has venido. Está abierto. Pues buscamos por dentro. Yo creo que había por aquí una caja de estas chetas, ¿no? No, hay un váter. Bueno, eso también. Voy a buscar en la caja. Un váter con granadas de mierda. Coño, ¿y esto? Bala de... Me has tocado el huevo ya. El psicópata este me lo cargo yo. Dios, 99. ¿Y la munición que cojo yo no se comparte contigo? Eh, creo que no. Mira, aquí hay una cajilla. Más pistolas. Más pistolas. Todo lo que sea verde para mí. Y ya está. Y lo vendo. Se hacen que outran ser objetos lilas y de todos los colores en las putas tragaperras, cabrón. Vamos avanzando. Ocho. Nueve. ¿Qué? Mmm... Interesante. He descubierto algo, Juanpe. Que me puedo subir a las montañas. ¿Qué? Yo he descubierto que los suicidas no son buenos. Ya. Me lo puedo imaginar. A ver. Tenía palas ya del rifle, ¿no? Osea que no los mate. Macho, esto tarda en recargar mil años. Ah... Tiene que haber alguna forma de subirse al tejado. Yo no pienso que no. Ya estoy sin munición otra vez. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Es que... Es como una ametralladora de estas tochas. Y se come la munición y tarda en recargar, pero años. Ah, ¿sí? Eso no es bueno. Hombre. Voy a ayudarte por ahí. ¿Quieres ser tú el arma? Suéltamela, que yo sí que tendré balas. Pues toma. Oye tío, como esquivan tanto. Ya, pues ya que estoy, mato a esto. Vamos, mátalo. Mátalo. Mira como se ha quedado y me he quedado sin munición. Suéltamela. Tienes un cabronazo. Ah, y va por mí, claro, ¿no? No puedo soltarla. No, ¿no puedes? No. Aece... Joder. Genial. Es de misión. Macho, ¿cómo es posible que...? Sí. Matemos al moñas ese. Es súper fácil y luego... Bueno, súper fácil. Me mato una vez, pero... Pero la parte más fácil que es matar gente con el puto arma no la hacemos. Esto es ridículo. Esto es ridículo. No, Juanpe. No sé dónde estás, pero aquí estoy golimmeando por aquí. Estoy cogiendo todo lo que pueda. Estaba recargando. Voy para allá. Si esto quiere saltar como es debido, claro. Bo... Dios, tienes que estar ahí arriba. Lo has matado justo cuando llegaba. Sí, Jesucristo. Aquí tienes a uno con nada de vida. Creo que es el mismo de antes, el que te ha bailado. No sé que me ha empujado. ¿Quién ha puesto un agujero aquí? Vamos a ver si encuentro balas de esta mierda. ¿No tienes para matar a este en serio, macho? No, no, no. Tengo cero balas ahora mismo. Joder, y no me la puedes soltar esto, cojonudo. 63 tengo ahora mismo. Coño, qué susto. Y hay más gente por aquí atrás. Uh, taquillas. Tío. Yo te daré apoyo moral. Vale. Vale, lo has matado. Meterles ahí a cuerpo a cuerpo, macho, con el arma. O sea... No, pero no literalmente. Quiero decir que les dispare súper cerca, que no haya huevos de fallar. No, no, si eso es lo que hago. Pero es que tengo que recargar. Es la recarga lo que me mata. Ya, pero tienes que matarlo con el arma de los cojones. Si no, no cuentan. ¡Vamos, 11! Un psicópata baila. Míralo, tío. Le queda un toque... ...y empiezo a recargar. ¿Por qué? Porque este arma se le ha tomado las balas como nada. Me ha contado. Detrás tuyo. Dos, de hecho. Au, pero por qué coño me explotan cosas turbias. Me ha contado solo uno. El otro se ha muerto por pegarme. Voy a subirme los puntos de cabronazo ya que estoy. Tengo 11. Vaya puta mierda. Retroceso. ¡Sin munición! Salud. Yo que sé, granadas. Me están pegando, creo. Pero me da lo mismo. Capacidad ejército. Cadencia fuego. ¡Ah! ¡Ah, no! Me están subiendo los puntos de cabronazo. ¿Quién ha sido? Tú ven. Uh, sí. Esta escopeta es bastante la polla. A ver, que aún me faltan dos puntos por subirme. No quiero dejarlos por ahí bailando. Yo que sé, esto mismo. Daño de golpe crítico. ¡Hala! Me han subido un par de cosas al azar. 45 balas tengo ahora mismo. ¿Suficiente? ¿Dónde está ese? Ahí hay uno. El de poca vida de antes. Vamos, Juanpe. Dios, ha podido. Ahora solo quedan 11 más que matar. Aquí hay balas de fusil, Juanpe. He cogido yo ahora mismo otra vez. Da igual, coge más. Necesitas... Creo que hemos acabado con el pueblo este. No jodas. Y no hemos conseguido matar a 25. Ah, coño, puerto. Se nos olvidaba esto, Juanpe. El motor. ¿Qué motor? El que hay aquí arriba. Con nada más que modificadas de granada y básicamente eso. Vaya mierda. Que además son todas... Esta es ligeramente mejor que la que tengo. Pero ya. El resto es una mierda. Guauuuu. Ah, casi. Pues ya está. ¿Qué hacemos? Hacemos buscar más bandidos de forma aleatoria. Pues eso. No se puede abrir. Voy... Voy escogiendo el coche. Ah, es verdad. Lo dejé aquí abajo. Deberías conducir tú. Qué guarpeo. Yo hago mejor los barrel rolls. A ver, ¿dónde coño puede haber bandidos? Que seas capaz de matar. Con el arma de mierda. Si yo los mato. Lo que pasa es que... Quédate el escudo ese, tío. Cámbiatelo. Solamente para que no se mueran por el puto fuego. Si es que no tengo más, los he vendido. Quédate el escudo, aunque sea. Es un poco suicida, la verdad. Si volvemos ahí dentro, ¿habrán respawneado? Puede ser. Quién sabe, tal vez. Es más, puede que haya respawneado el propio jefe a estas alturas. Vamos a ver. Tengo 80 balas. Con eso creo que me da para uno o dos. El punto rojo indica que sí. Yo no veo ningún punto rojo. ¿A qué estás matando? Juanpe, ¿dónde estás? ¿Qué? Ahí. Tío, aquí detrás. Joder. ¿No estás dentro de la cueva? ¿Dónde hay enemigos? Aquí también hay. Has ido al lado contrario. Creo que lo mato. Ah, eso es por donde hicimos la primera misión esta. Claro. Qué sé yo. No, sin munición, no. Justo. A salvo. Coño, y al final lo han matado. Bájale la vida un poco al psicópata cabronazo este. Me he quedado sin munición. Joder, no joder. Otra vez, o sea. ¡Hala! A la boca. Muere por fuego, cabrón. Creo que tengo otra poquita. Sí. 18 balas. Ah, me he matado una. Bájalo un poco. ¿Dónde? Voy. Mierda, me he pasado. Nooo. Se ha acercado a mí. Ya estoy sin munición otra vez. Joder. Tío, no es posible que tengas tan poca munición. Si nos cambiamos de zona incluso seguirá aceptando la misión activada. No, creo que la misión se cumplirá por zona. Eso es inevitable. Joder. Lo he vuelto a matar yo, ¿verdad? Sí, yo no he matado a nadie. Macho, de vez en cuando le quito nada. Le quito poquillo y luego así una bala. ¡Pah! Le quita el triple. Porque sí. Yo lo único que quiero es munición. ¡Hala! ¡Hala! ¡Tengo problema! ¡Nada! ¡Nada! ¡Se tengo! ¡Nada! ¡Joder! La torreta me ha revivido auto inmediatamente. ¿Tienes munición del arma esa no, verdad? Vais por aquí para ver si coges munición. ¡Au! ¿Quién me manda? ¿Y si vamos a alguna tienda y me compro a Cholón? Pues también, es verdad. No sé qué cojones hacemos que no hemos ido antes. Nueve balas me han dado porque sí. Pues de algún cadáver. Me vuelvo al vehículo. Es que creo que también este pusila gasta de más en más. Es posible. ¿Dónde coño tenemos...? Ah, en el cerdo feliz ese. Tenemos munición. No sé cómo lo hemos pensado antes. ¿Qué decías? ¿Qué decías de los barrel rolls, Juanco? Es más, ¿sabías tú esto? ¿El qué? A ver si sale, pero tiene que salir. ¡Yijajai! Lo de los geysers. Uy, casi. Casi en cesto, macho. ¿Puedes llegar a unas nargas con esa mierda? Quién sabe, tal vez. A lo mejor te puedes ir a algún sitio haciendo el moñas así. Aquí no tiene energía. Ah, me cago. Hay que hacer lo del cerdo feliz. Ah, tenemos que hacer la misión del cerdo feliz. Sea posible. Ah, es fácil. La culpa es tuya, Juanpe. Ah, desafío a duelo. Voy yo aquí arriba, que esta es la primera pieza. Eres un gomia si te gusta coger las cosas, Juan Pedro. Aquí lo sabes. Y aquí tienes vida si quieres, en una puta basura. Ya la tengo. ¿Ves tu a la segunda, que estaba por otro lado? Uy, de hecho no sé por qué cojo mi puto coche, voy a por el coche y voy para allá. ¡No tienen chupascax! Se ha apagado la bomba de vapor. ¡Perfuelzno! ¡Ah! Mata a toda esa gente. Guay. Estas bombas funcionaban con otra tecnología, pero la gente se quejó así que la cambiaron. Podemos me quitar el escudo con nat! Menos mal que lo mato. Vamos a ver Quiero conducir, gracias Así mejor Voy para allá, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Te apañas tú ahí? Sí Voy a la siguiente zona Espérate, claro, ¿no? Que está puesta la otra misión Vale, por aquí ¿Cómo me baila el cabrón? A la madre Me gustaría, pero me está mordiendo un escajo En las canillas No vale, ya Ah, tos Que lo mate la torreta Déjame abrir Objetivo, gracias Vaya por dios Parece que los Skaggs han roído el condensador de la bomba de vapor Cárgate a unos cuantos hasta que escupan las piezas Macho, dejadme mirar los escudos, estúpidos Skaggs Que es que me gusta ¿Qué es? Te pones a hacer cualquier cosa y se te pone a morder las piernas No, si, ah, dame amor Mía, lo he encontrado Que os follen No importa de ser el condensador que andaba buscando Por cierto, una pregunta ¿Es raro que sepa cuando recoges algo? ¿Sabías que puedo verte en el baño? Ah, ¿te resulta incómodo? Me refería a espiarte en el baño Por la mitad En fin, da igual Venga, dejo aquí un ceño ¿Estás yendo a la tercera bomba? Si, estoy yendo 63 balas, creo que la gastaré con el caos Ya veo, Juanpe, monta los Legolas Buen trabajo Ya hemos llegado Este es bastante mejor No está mal ¿Qué coño me está dando? Ah, vale, tú Según Skaggs Píratelo tú, el este, si llevas rifle Ah, el rifle Puede ser Vamos a ver Vale, justo me lo tuve que quitar antes Yo también Espérate un momento ¿Por qué coño tengo yo ahora de repente esto? ¿Por qué lo tengo yo también? ¿Por qué no me fijo en todas las veces en por... Tío, si te he dicho que miraras Y te he dicho que solo la tenía yo No estaba Porque antes tenía una estrellita Y no tenía nada con estrellita Pero de repente ahora miro Y está ahí lo primero así Y mírame ¿Cuánto tiempo llevas aquí? He mirado el inventario a posta, macho Pues ahora voy a coger este rifle No, Juanpe Maldito Guayba Vamos, conduce A ver cuántas veces te puedes estampar Las que quieras Tú, a bar el rol Mierda, no me ha salido Macho, tío Formada para el car Yo paso O bueno, si es verdad Si esta es la misión Que de hecho lo estamos haciendo para comprar munición Para poder cumplir la otra Que me he dado cuenta que tengo el arma O sea que Tío, yo no la tenía antes Es todo mentira Si la tenías, cabrón No, ha aparecido porque si El juego ya se ha cansado de que la líes tanto Que me la han dado a mí también Si es que es una mierda La vas a comprobar ahora Pero macho, normalmente solo le dan el arma de misión a uno Hemos duplicado el arma Y nunca había visto esto de aquí Y debería haberlo visto Es una pistola de mierda Y no la quiero Matar Skars con Tara Mierda, es que la otra pieza era arriba del top Ah, no veo nada Esto apunta como el culo El freaky decía que esta arma era buena Esta arma es una puta desgracia Si es que es la mierda Te lo he dicho ya Que desgracia macho Para matar a un Skagalfa Lo que le tengo que disparar Es que le saco dos niveles Bueno, ha gasté las balas Insensato La verdad es que no Me acabo de dar cuenta Que esto chupa una barbaridad De hecho ya no tengo ni para un cargador entero Uiiii Fiscarle a la bomba Electricidad, lámela Te dará energía Vaya macho Siempre hay algún puto Skag A ver Ahí, con la boca abierta Traje anda Oye tú macho Los Skags nos están invadiendo Esto empieza a ser el alarmante Y me está dando lag Estoy comprando munción Ala ¿Puedo vender el arma del como se llame? No tío Que no Es arma de misión Un poquito de Por favor Tengo un modelo de comando sol púrcura Que no comprendo No sé por qué lo tengo aquí Habré cumplido alguna misión de estas de mierda Te acabo de decir que anda un modelo ¿Ah sí? Te lo estás inventando Bueno, me voy a matar bandidos Más munición, más de todo Vale, ya no hay duda Ah, y voy a vender Oye tú, pon la misión de los bandidos Segundito Que venda mierda Tú eres mierda Tú eres mierda La camper me la quedo solo por si acaso No, pero tú no Vale, voy a ponerla Muchos topetazos ¿Dónde estás? Te se ha tomado por culo Pero andando Como los lows Juanpe, sube Esto es aparcar Pues vamos Eh, ¿a dónde estamos yendo, por cierto? Podemos ir Ah, marcar bandidos Me han escupido No veo Eh, aquí había, ¿no? Lo tienes que miramos Sí, ahí Aquí Aquí Dios, se atravesó la caja Dice uno que ya no queda nada Mía, sé que queda alguno 16, 17 Vamos Y ya no hay más Como no puede ser de otra forma Bueno, a viajar Por el mundo Y vamos a hacer poca misión Misiones, ¿no? Las estamos haciendo todas en esta puta zona con la gilipollez Sí Pero todas A ver, ¿dónde mierdas puede haber bandidos? Van respawneando, así es que, coño Sí, pero ¿por dónde? A ver si por aquí Que bache Vamos a ver, a ver, así mejor Hola ¿Hay bandidos? ¿Cómo posible que no haya bandidos todavía? Tiene que haber Esta zona de aquí? No No me jodas Esto era para avanzar en la historia, de hecho Bastante Bastante, bastante Mira, aquí entre Iván salió Ey, por abajo también Y jaja Esto es tu nivel 14 Que hijo de puta Esto es nivel 12 La verdad es que son cabrones Es que ya te digo Que esto era para entrar a la siguiente zona ¿Sabes? Esto no lo voy a cargar Son mis cojones Nómadas de nivel 14 Pues no caen mal Bueno Regular Pero Porque les dan Porque les dan O sea, salen locos Cuando empiezas a disparar con la meridiana Ah, que si, ¿no? Oh, venga ya, hombre No, no lo mates No lo mates Gracias por no matarlo Toma ahí Y ahora baila para mí Nooo Perfecto La tecnología eridiana es la leche Vuelve cuando termines tus asuntos La tecnología eridiana es una mierda O será buenísima Pero este arma es una castaña Pilonga, macho No se vio de nivel y todo Sí, es verdad Si no lo dicen No me doy cuenta A ver ¿Qué mierdas quería subirme? ¿Tamaño del cargador Mis fusiles de asalto Que no uso casi nunca? O La cadencia de fuego Que está hiper cheta Pues ya está Yo me estoy subiendo El daño cuerpo a cuerpo A Chabolon ¿El daño cuerpo a cuerpo? Bueno Puede hacérmelo distinto Yo que sé No creo que llegue a ser El berserker del 1 Pero No, si El berserker del 1 No, no hay Pero de hecho es que es mejor No sé, prefiero que un zerker Que va con armas Y no solo cuerpo a cuerpo Es que la verdad es que no era muy Ya no era un poder así No era óptimo Madre mía que derrape Prefiero que un zerker Prefiero ir con armas La verdad ¿Por aquí? Por aquí Por aquí No veía Maldito Juanpe Lo has dicho aposta Cuando has guardado Si Lo estabas esperando Vamos Vamos Payun, payun, payun Nos falta No, creo que Quería avanzar en la historia Hoy Va a ser que no Va a ser que no 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 ha llevado demasiados esto Digo ¿Cuánto llevamos Haciendo misiones secundarias De mierda Nada más que por la gilipollez De no habernos dado cuenta De eso Y de que se te gastan Las balas Como la hostia macho Con ese arma La verdad es que chupa balas Yo es que esa misión Ni la hice Si es que no le importa A nadie No, la verdad es que no Nada más que haced ¿Qué le importa hacer? A nadie le importa hacer Es como Bueno, pues la tecnología Eridiana es la leche Si no me vas a dar el arma Para que la venda Como que me la suda Si es que ni siquiera te dan el arma Que es la putada Creo No lo sé Madito Juanpe Si estoy spameando cuadrado Da igual Y ahora estoy guardando la partida Yo solo para joder Pues nada Pues ahora me bajo No me dejan bajarme Esa tecnología Eridiana es la leche Así Cuéntame algo que no sepa En el 1 Ya había armas eridianas Pocas Si Pero las había macho Yo creo que no conseguí ninguna Si Tenían munición Ilimitada Creo recordar No No, no puede ser Si Espera si Había alguna que tenía Armas Que tenía munición ilimitada No sé si todas Aunque imagino que todas Tendrían, claro Eran todas Si había camper Subfusil O sea lo que hay aquí Pero lo que pasa es que normalmente Los proyectiles viajaban a la velocidad del tocino Y por eso no eran muy buenas Y no tenían mucho daño tampoco No, en la viaja no eran gran cosa Pero con un poco de suerte No No han vuelto a recargar las cajas Madre mía Esta ciudad está en un universo paralelo Macho Te veo correr desde el sitio Eso es bueno Ya me teletransportaré a Zed Hola Zed A hablar Dame una pistola de mierda Que ni siquiera me ha dado tiempo a mirar Y por algún motivo la llevo equipada ¿Qué ha ocurrido? Mientras no miraba Estúpido Zed ¿Por qué tengo la arma equipada de repente? Ah claro, porque tenía un hueco A ver, comparemos con la otra pistola Que por algún motivo no llevo equipada No es mala, ¿sabes? La que ha dado No es mala, pero la mía es mejor Y consume dos balas por disparo esta Y la otra es que es una Jikos Que dispara lo rápido que quiera Voy a probar el fusil este que lo pillé Pero no lo llegué a probar A ver, necesito probarlo No caemos los dos, Juanpe Que no dice Ah, no, es de los disparar tan rápido ¿Cómo dispares tú, tío? Esto en un fusil de asalto es una mierda Ah, mira la rueda de bicicleta Que le acoplan aquí al cargador, macho Vale, ya decía yo Es una pistola aridiana La que ha dado ¿Ah, sí? Sí, tiene tecnología aridiana Mira cómo se abren las... Ah, sí, es de las que rebotan Me parece, míralo Rebota la bala ¡Yuu! Mira cómo sale loca Vale, me la voy a poner ¿Qué cojones? Que le fue en el fusil este Que es una puta castaña Mira, ¿lo ves? No, no lo ves porque estás Estás haciéndolo Estás cambiando el color Ahora pareces un camaleón Ahora parezco un camaleón comunista A ver, sol purpura Joder, macho Es el traje este Violeta, amarillo y rojo Que le dan a todo el mundo No sé por qué, macho Una mierda combinación de colores Perdona que te diga Además la barba Parece que brilla en la oscuridad Y no me gusta Dios, me voy a entrar aquí En esta sala Y disparar las paredes Sí, payum, payum Dios, qué fiesta Se ponen a rebotar Por todos lados Aunque las miedas De vez en cuando No aparecen No sé por qué Pero va Me la voy a quedar Solo porque hace buenico Yo también me la quedaré Me voy a poner la camper también Solo por tener alguna camper Bueno, pues... Pues sí, vamos Vamos a cortar ya Y la tragaperras luego No hay tiempo, Juanpe No hay tiempo No No tenemos más heridio Seguiremos con la historia principal Sí, seguiremos con la historia principal El próximo día No recuerdo qué había que hacer Pero algo Algo importante Algo bueno O matará a Roland ¿Dónde está? Mierda Si No lo veo Pues nada, venga Nos vemos el próximo día Con más Borderlands 2 Muy bien Haciendo historia principal Y no esta puta mierda Por culpa tuya Esa fue a duelo